En 90 días volvemos con Leandro González, el concejal, para ver cómo se resolvió este proyecto. Mientras tanto, tomamos el auto y nos fuimos a la sede del Colegio de Arquitectos, muy cerquita de aquí. ¿Podrías ir caminando? Porque hablaste de que la gente camina. Los mortales caminan, vos podrías también. Nos fuimos caminando a la sede del Colegio de Arquitectos, aquí por calle San Martín, porque la firma Universo Organización, organizó, eso no, organizó, organizó, vos me hacés equivocar García, organizó una reunión presentando un nuevo producto. El nuevo producto para ellos es el revestimiento texturado en base plástica, que es impermeable, que tiene color, que ya todos lo utilizamos en distintas líneas. La característica de esto, presta atención, es que cubre, vos Benet, que está siempre subido. Poder cubritivo. ¿Qué pasa? Cubre esos revoques gruesos, imperfectos. ¿Vieron esa celulitis que últimamente trae el revoque? No se sabe si es el material, si es que la mano de obra no está capacitada. ¿Qué pasa? Que estas superficies no quedan muy lisas. La capacidad de esto es cubrir esas imperfecciones y que no se transmitan al exterior. Hubiese dado la charla a usted. ¡Ay, me encantó! ¿Querés que te lo diga? Bueno, revestimiento texturado, ¿qué es lo que van a presentar esta noche? Hola, buenas noches. Bueno, vamos a presentar primero un pantallazo de la línea en general de Sinteplaz, que es la marca Recuplaz en primera instancia, y después hace un tiempo, con la adquisición de la marca Casa Blanca, generamos una nueva línea de revestimientos decorativos que apunta en forma directa casi, a tratar de conciliar un poco con el gusto del mercado local. Decime, pregunta del millón. ¿Qué tiene este producto distinto a los demás que hay en el mercado? Lo que tiene es un poco más de emulsión, tiene más poder de relleno, y tiene un efecto de refracción con un mineral que se llama mica, o sea, cuando tú extiendes el material y se seca, tiene una refracción de mica, que es una materia prima natural, que de cierta manera le da como más brillo a la superficie. Bueno, ¿el espesor de la película? El espesor es 2, 3 milímetros aproximadamente. ¿Con eso es suficiente como para que quede bien? Con eso es suficiente para que quede bien. ¿Paleta de colores? Paleta de colores, vienen colores de stock, que son 8 colores de stock, que ya vienen listos para usar desde Buenos Aires. Tenemos una cantidad importante de latas como para poder asistir en forma inmediata a una obra, y a la vez también podemos preparar y desarrollar cualquier color del sistema tintométrico, tanto de Sinteplaz, Recuplaz, como de Sinteplaz, Casa Blanca. ¿Asistencia al profesional en obra, o a la empresa, la pueden hacer? Bueno, con el trabajo en conjunto que hacemos en Universo, Universo tiene dentro de lo que es mi región la mayor asistencia y flota de gente en calle realizando preventa y realizando asistencia técnica.